Yo me confío, quiero, quiero, que me gustas mucho Ponerme de una papá, eh Yo a la marito quiero ver, quiero ver Yo a la marito quiero ver, quiero ver Yo a la marito quiero ver, quiero ver 1, 2, 3, 4 Yo Caminaré entre las piedras Hasta sufrir el temblor En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Oh Estoy Espera Hay una grieta En mi corazón Un planeta Con disintuición Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como quieres Yo me quedé Muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te busqué Te busqué en mi auto rojo a las seis Te busqué en mi auto rojas Llevaba un franc muy nuevo Que en verdad No me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Y disfruté mirándome extrañada Uh, 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 uh Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír ¡Qué placer! Te prometí que solo tocaría tus pies si empañamos los vidrios Está bien Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor y atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor y la música suena bastante bien Te juré por mi amor y atrás la vamos a pasar mejor Chula, 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 chula Si te vas, no, 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 no me voy a matar Sabes mejor, llévate si querés el televisor Que trazas en la valija, escucha esta canción Si te vas, no, 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 no voy a llorar Sabes mejor, yo desconocía tu inclinación Si te llevas la cama, chuchi, déjame el colchón ¿Qué tal con tu amiga? Feminista perdida Tus modernos inventos Que son puro cuento ¡Ah! Feminista perdida La soma no es ey, el duro habla por la de rey Me dijiste pásame a buscar, yo solo pienso en moverte más Y yo te pido por favor, no me voy Vos solo tenés, no te voy Y tengo que ir para trascuchar, me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más tinto, se vino la pachanga Dale, cuidado, no pares nunca más Los chicos se quedan si la noche es larga Las chicas se lejan si el viento se acabó Cuídense Te vi llegar el brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el zifón Estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia Sin sentir piedad, chocando con las mesas Te burlaste de todos, te veíste de mí Tus amigos se entramaron de vos Y a mí me volvió loco en tu forma de ser A mí me volvió loco en tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocría Y a mí me volvió loco en tu forma de ser A mí me volvió loco en tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en el barro de la mediocría Cuando el sol no está y la tarde cae del fin Quiero olvidar los momentos que en la rambla pasé Tú me besabas Y me decías Siempre te amaré Siempre serás mi amor Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo Solo Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez Estrellas fugaz que enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Con tu amor sensual Cuánto me das Haz que mi sueño Sea Una verdad Dame tu alma hoy Hacer ritual Llévate al mundo Llévate al mundo Donde Pueda soñar Uh Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Uh Uh Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Mi héroe es La gran bestia pop Que encienda en sueños La vigilia Que antes que cuente diez Dormirá A brillar mi amor Vamos a brillar mi amor A brillar mi amor Hoy desperté con un montón De marcas en mi piel Alguien por la noche me las dejó Quiero saber Quiero saber Quiero saber Si esta fue la magia De tus labios Hay perfumes de mujer Frotando aquí El conturo El conturo de un cuento de amor Ya me atraparo Puedo sentir Y por las noches Puedo sentir su calor Su dulce magia Me hace perder la razón Me hace perder la razón Y de mis sueños Creo que un día es amor Para esconderse Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré Te amaré por siempre Nena no te peines en la cama Que los viajantes Se van a atrasar Alguien me ha dicho Que la soledad Se esconde tras tus ojos Y que tu blusa Atora sentimientos Que respiras Tienes que comprender Que no puse tus miedos Donde están guardados Y que no podré Quitártelos Si al hacerlo Me desgarras No quiero soñar Mil veces Las mismas cosas Ni contemplarlas Sabiamente Quiero que me entres Suavemente Quiero que me entres Suavemente Quiero que me entres Suavemente No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor No voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie alrededor Porque no hay nadie Que en mi piel resista Porque no hay nadie Que yo quiera ver No veo televisión Ni las revistas No veo ya nada Que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie A nadie alrededor Voy en tren Voy en avión No necesito a nadie A nadie A nadie alrededor Cuando era niño Nunca fui muy listo Tocaba el piano Como un animal Yo sé que algunos Piensan que soy mixto Pero yo tengo personalidad Yo soy de la cruz del sur Soy el que cierra Y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur Aquí viene mi hue Te verás velar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Donde nadie sabe de mí Y no soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curvar En sus caras tengo el temor Ya no hay fábulas Ni en la ciudad de la furia Me verás caer Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado Extraña la tierra Cada vez que toca un poco a fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol Cada sensación o sentir vulgar Una sola cosa, un solo lugar Un recuerdo más que pasajero Será como empezar otra vez de cero Cada corazón merece una oportunidad Y está perdida sola en medio de la ciudad Soy el que lo piensa por los dos Hasta que sale el sol No importa el problema No importa la solución Me quedo con lo poco que queda Entero en el corazón Me gustan los problemas No existe otra explicación Esta sí es una dulce condena Igual que un niño abandonado Que en la calle lo han dejado Yo te busco Desesperado Necesito un amigo Necesito que alguien quiera hablar conmigo Cuando empieza amanecer La verdad está entre él Y tú no sabes Eres testigo Eres testigo Ahora soy un mendigo Que camina por las calles perdido No me siento bien No, 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 no Me siento bien Hoy perdí la fe La suerte juega con cartas Sin marcar No se puede cambiar Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor descartable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es un mundo tan poco sensual Que no pudo aliviarme Vos sos mi obsesión Quisiera atraparte Vos sos mi destrucción No puedo dejar de pensar Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Es por amor Que al mundo yo le hago frente Y por amor Si cargo me levanto siempre Y al costado del camino Veo ángeles caídos Veo ángeles caídos Espero lo que vas a darme Y al costado del camino Veo ángeles caídos Veo ángeles caídos Baila conmigo Baila conmigo Baila conmigo Así te pido Dame Baila conmigo Yo sigo y sigo Yo sigo y sigo Aunque me cueste Y al costado del camino Veo ángeles caídos Veo ángeles caídos Baila conmeles caídos Baila conmigo Me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien que irá para abajo Cuyo me trato de satisfaz Alguien que irita entre los nuestros Alguien que irá para abajo Alguien que irá para arriba Alguien que irá para arriba Pero venga Pero venga Lo que venga Para bien o mal Tira 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 para arriba Tira Y si no ves la salida No importa mi amor No importa Oh Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas No afloques mi amor No afloques Oh Tira Hace calor Hace calor Yo estaba esperando Que cantes mi canción Y que abras esa botella Y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón Mi corazón Es un músculo sano Pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y el dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino Salada como el mar Princesa y vagabunda Garganta profunda Sálvame de esta soledad Sálvame de esta soledad Pasando la mora Pasando la mora Deshacen realidad Pero con amor Deshacen realidad Amén Deshacen realidad Y contra una pared Deje pintados Nuestros nombres enlazados Salpicados con el aerosol Me junto a una leyenda que decía Escapemos de esta vida Viva el Che y los Rolling Stones Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuimos como una tribu de salvajes Defendiendo con coraje Lo que dicta el corazón Recuerdo bien la tarde en el pasillo Que sacaste un cuchillo Y probamos el dolor Y me alejé de ti Suerte que te perdí Fuiste tan dulce nena Pero a la vez perversa Siempre me hablabas de morir Y te seguí los pasos Hasta que tu locura Me comenzaba a destruir Lunes por la madrugada Yo cierro los ojos y veo tu cara Que sonríe el cómplice de amor Días en la carretera Yo siento aquí dentro La emoción de haber dejado Lo mejor Yo no sé si es en vano este amor Aquí no hay luces de seda y algo en mí no sé si no, no Yo ya no comprendo nada, tantas caras dibujadas como manchas en una pared Noches de melancolía, pateando en una ciudad vacía, en mi oscuridad te busco a vos Quizás hoy se te puede contar, más allá de toda pena, siento que la vida es buena hoy Cuando del anzuelo me vuelvo a empezar de nuevo cada vez Tengo en la mano la carta para jugar el juego cuando quieras Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Y esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir No, el problema es otra vez la situación Cada vez peor del corazón Yo caminando, caminándote, mi calle que quizás yo pueda cambiar Esperándote, esperándote, costumbres argentinas de decir No, soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Hoy, voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control, llego a casa y escucho su voz Siempre la misma que otra vez Siempre la misma que ha crecido en él Nene, 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 ¿qué vas a ser? En los islámicos Nene, nene, ¿qué vas a ser? En los islámicos Nene, nene, ¿qué vas a ser? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Presidente de la nación Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a ser? Cuando alguien a pie te mató Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo te he enseñado Generaciones, tras generaciones marchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No les puedo pasar Nene, nene, ¿qué vas a ser? Cuando seas grande Nene, nene, ¿qué vas a ser? Cuando seas grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Dime, 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 ¿qué vas a ser? Cuando alguien a pie te mató No, no, no... Bueno, bueno, lo sé... ...el camino en mi cara No... 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 Tu imaginación me programa en vivo Llego volando y me arrojo sobre ti Salto en la música, entro en tu cuerpo Comenta, hey, lil, popula y en sueño Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel Tu madre no podrá interceptarme Perfecto, hermoso, veloz, luminoso Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Tuyo, tuyo, luna de miel, luna de miel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!